Pocos días de haberse cumplido 39 años de la gente de Malvinas y conmemorar el Día de Veteranos de los Pedidos de la Garra de Malvinas queríamos charlar sobre las circunstancias del pasado y del presente de este tema con el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería el licenciado Daniel Fuimus, ya estamos conectados con él aquí de los mires para otro lado, Oscar Merlo, Oscar Castellucci, Paola Escuasi, Karina Vieta te saludamos y te agradecemos que nos atiendas ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Daniel, quería empezar haciéndote una consulta sobre un hecho reciente que no tuvo mucha trascendencia y me parece que es muy significativo que es un acuerdo que se ha firmado en Ginebra para la identificación de los restos de soldados argentinos una segunda etapa de identificación de restos creo que es un hecho trascendente, que es importante y que no le he visto ocupar espacio a los medios me gustaría comenzar con esto Sí, ustedes saben que en el año 2012 Cristina Fuentes Quintal, con la presidenta le pidió a la Cruz Roja que inicie un proceso de acercamiento entre las partes para poder realizar la identificación 122 cuerpos en el cementerio de Arbina aún estaban identificados y ese trabajo fue un trabajo muy largo porque significó buscar los ADN de cientos de familiares muchos de los que vienen del país y después de más de 30 años de haber perdido la guerra que tenían una excepción enorme porque nunca el gobierno argentino se había ocupado del tema y tampoco el gobierno cristianismo lo habían permitido así que a partir de ahí se empezó con una política de Estado que continuó después el doctor Malmach y mi última gestión cuando recién el 2015 fue justamente en Ginebra para dejar acordados los términos en los cuales iba a ser la identificación entre el 2016 y el 2017 y el 2017 se hizo la primera etapa y dio lugar a identificar 115 de esos 122 pero todavía no quedaban algunas situaciones para resolver una de las cuales dio lugar a esto que se firmó en Ginebra hace un par de semanas que es el acuerdo para la identificación de una tumba colectiva con el cual el equipo argentino de la resurrección forense y otros equipos que colaboran con la Cruz Roja en el mundo van a trabajar esperamos que las condiciones del COVID lo permitan entre julio y agosto para poder llegar a hacer el término en esta nueva situación que tenemos que resolver así que fue un hecho muy importante se firmó en Ginebra y la Cruz Roja fue quien encabezó el proceso Bueno, además de cerrar esto que cierra para los familiares que tenían pendiente la identificación de los cuerpos de sus familiares que es una forma en la cual el duelo nunca se cierra pero contribuye y contribuye a ello está también la realidad de los veteranos de aquellos que volvieron de aquellos que sufrieron verdaderamente un escarnio a su regreso que fueron ocultados en aquellos tiempos de la dictadura y después por muchos gobiernos posteriores también porque parecía que exhibir un veterano en la guerra de Malvinas era mostrar una derrota y creo que en esta política de remabilización que se está dando hay también una recuperación y una preocupación por esos derechos tan posteriores de los veteranos y tengo entendido que ha habido dos o tres medidas recientes que corresponden al gobierno actual de Alberto Fernández que los involucra sí también en ese sentido la historia argentina después del 82 ha sido una historia así se había antes momentos pero los propios militares cuando volvieron los soldados de las fiestas y decidieron firmar una nota impidiéndoles contar lo que había pasado en las fiestas no se comprometían a no hacerlo y posteriormente hubo muchos gobiernos que quisieron desmarlinizar el objetivo principal fue sacar malvinas de la realidad argentina por supuesto a partir del 2003 México y Cristina recomenzaron algo que había hecho a Afoncín en su última etapa y en la primera de Mene pero comenzaron una política muy fuerte de reivindicación de los soldados con pensiones con atención de la salud con un poco de aspectos muy importantes y quedaban algunos temas pendientes incluso hubo uno muy importante que lo había vetado Macri que había sido votado en el 2016 por unanimidad en el Congreso pero el artículo más importante que era darle de jubilación básica dos jubilaciones mínimas a cada uno de los soldados es que habían dicho que por qué lo habían vetado así que Alberto Fernández en reunión con el consejero de Malvinas el pasado 31 el miércoles de la semana avanzada gracias a ellos estoy yo en cuarentena hicimos una reunión virtual pero Felipe y yo estuvimos ahí presente y tuvimos la posibilidad de presentar estos tres proyectos de ley que entrarán en el Congreso la próxima semana uno insisto sobre jubilaciones y otro que están formando en ley el programa de atención a la familia y a los excombatientes que están teniendo el PAMI esto no es un programa sino que es una ley que la desee para siempre y el tercero tiene que ver con un pedido que nos hicieron los excombatientes respecto de el pasaje sin pagar por todas las autopistas del país Daniel Oscar Merlo te habla buenos días ¿cómo te va? buen día ¿cómo estás vos? era no había surgido un trascendido quisiera que nos comenten porque el tema del encierro nos genera a veces que aparecen trascendidos en la televisión y uno queda medio manchado y que algún grupo de excombatientes estaban pidiendo ser considerados víctimas de deshumanidad por haber sido víctimas de decisiones políticas irresponsables de un gobierno ¿esto es así? ¿tienes algún dato al respecto? no, lo que yo conozco son los juicios que están haciendo grupos de excombatientes que habían sido víctimas de malos tratos de torturas y de discriminación una parte en un juzgado del sur y otra parte acuérdense que la Corte Suprema en un momento había dicho que no era de deshumanidad entonces no había descrito y entonces la Revolución Interamericana de Derechos Humanos así que están siguiendo los dos procesos en este momento hay uno que se llamaba indagatoria a quienes tuvieron la responsabilidad de hacer esas acciones en el sur la verdad que yo no tengo el último detalle de secreción de la Reserva que se llamaba declaración a los oficiales que habían estado a cargo Karina te voy a hacer una pregunta me dice acá que nosotros estamos interconectados hacemos el programa remotamente pero quería hacerte puntualmente una pregunta sobre un hecho que tuvo trascendencia ahora con esta con esta nueva conmemoración con los 39 años que fue la participación de la mujer en la guerra en las Malvinas se ha estrenado un documental recientemente que habla de las enfermeras de la Fuerza Aérea y que también ellas terminaron siendo víctimas de ese silenciamiento de ese postergamiento y a mí me resultó muy impactante era un tema que no conocía y no sé vos si tenés alguna información particular y cuál es tu mirada a esto porque me parece que a tantos años ver esta cuestión casi original me parece está sí también es uno de los temas olvidados de la guerra por supuesto nosotros lo seguimos una parte de ella la actuación hay que recordarse que el romperín lo iría a veces de un hospital durante la guerra de Magdalena y ahí hubo instrumentistas hubo varias instrumentistas que fueron reconocidas como veteranos veteranas de guerra por el gobierno de Néstor y en ese sentido tienen las mismas condiciones que el resto de los veteranos de guerra que estuvieron en la batalla aparte hubo en los hospitales que ya estuvieron en el continente hubo muchas otras enfermeras que hay que reivindicar en las formas como el documental ese un libro reciente de Alicia Panero una excelente científica cordonesa acaba de poner las mujeres de Malvinas el museo de Malvinas tiene también una parte dedicada a las mujeres de Malvinas y me parece que como siempre la historia de las mujeres hay que escribirla especialmente porque hay que reivindicarla especialmente porque con la reivindicación del papel de las mujeres es de total de absoluta justicia de toda la historia de Malvinas desde publicar todo día salió en varios medios un excelente libro de Marcelo Bernet que es el teor carañito de Bernet del que fue gobernador de las islas donde es el diario de la Tartarabuela así que de entrada oímos nosotros una participación y un testimonio real de mujeres en las islas que es el cumpleo del Estado por esto que señaló así que no solo que una parte fuera reivindicada Norma que se estuvo con nosotros el día el 2 en el Museo de Malvinas que es una de estas instrumentadoras instrumentistas que estuvo en el hospital y hay que seguir trabajando muchísimo en eso hacemos un grupo que está dedicado a eso y trabajaremos para que haya una reivindicación definitiva de todo el trabajo que hicieron las mujeres que fueron hola Daniel Karina Vieta ¿cómo estás? buenos días quería hacer otra pregunta más me parece que Malvinas siempre tiene tantas caras tantas facetas está todo el tiempo actualizándose te estoy viendo en la página de la Cancillería con un mapa muy interesante de los espacios marítimos y me parece que esto tiene que ver con esta batalla famosa batalla cultural que siempre estamos luchando sobre la soberanía en estos territorios ¿cómo hacer para difundir un mapa así que nos haga entender que nuestro país es más que los territorios de tierra al aire libre sino que también es importantísimo la riqueza de los suelos continentales? mira en primer lugar ese mapa es el resultado de una ley que se votó el año pasado Argentina había presentado a Naciones Unidas en el año 2009 con la Cancillería del Ministro Tayana fue un trabajo que se había hecho durante varios gobiernos distintos una propuesta de acuerdo a la Convención del Mar de cuál es la plataforma continental nuestra eso fue un hecho histórico que en el año 2017 2018 las Naciones Unidas contestó aprobando una parte de ese mapa y otra parte como sabíamos y como quedábamos y como por suerte salió así no contestó justamente porque en la disputa contra el Unido entonces reconociendo a las Naciones Unidas esa disputa esa parte no la definió sin embargo en la ley nuestra por supuesto como las Malvinas las Georgias y las Angus son las argentinas nosotros hemos colocado el conjunto de la plataforma continental el mapa ese es un mapa bicontinental tal como en 1946 Perón sacó un decreto porque estaba prohibido publicar mapas que no sean bicontinentales que no tengan el territorio antártico hace 10 años estudié también en un proyecto de la inesta dirección pero ya yo soy un poco viejo de esta forma como ustedes nosotros estudiamos el mapa de la Argentina con un cuadradito chiquitito la derecha que veía la Antártida en una escala distinta entonces no podíamos ver la dimensión del continente antártico ahora lo obligatorio es ese mapa que está haciendo que tienen sus naturales proporciones argentino y continental y te permite ver muchas cosas tres cosas que te permite la primera que te permite ver es que tenemos una extensión enorme y que la plataforma continental es enorme y que la plataforma continental es el doble de lo que es la Argentina continental aclaro plataforma continental no es la columna de agua nosotros ahora está saliendo mucho sobre la milla doscientos uno nosotros tenemos derecho de explotación económica exclusiva cada milla doscientos a partir de ahí ya no tenemos derechos si tenemos derechos sobre el suelo y el subfuelo que es continuación del continente entonces si hay hidrocarburos si hay minerales o si hay piscas de arrastro o piscas de arrastro que se llama la que está afincada en el fondo del mar entonces eso es nuestro tenemos el doble de territorio de plataforma continental somos el segundo país en el un poco más de su plataforma continental el segundo es que no podemos más que Córdoba la mitad del país el país es de la que acá el país es de la que acá al pueblo sur y el suelo está en el centro es el corazón del país entonces también eso cambia la dimensión de cómo mirar la Argentina en esa perspectiva y el tercer elemento que para mí es el más importante que si ustedes miran bien el mapa se dan cuenta que es lo que dijo Máquiz en una época para que queremos nosotros la Malvinas y la pérdida que no entiendo esto de la soberanía es que muestra claramente que si le hubiera pérdida al militar no estarían ahí en una base enorme militar y tienen puesto tanto esfuerzo allí porque cuando uno mira la plataforma continental uno mira la zona económica exclusiva alrededor de Malvinas de Georgia que da cuenta que ellos piden ahí reclaman ahí a la Argentina 2.400.000 km2 para dar una comparación la provincia de Buenos Aires tiene 350.000 km2 ahí estamos hablando de 2.400.000 km2 argentinos que ellos tienen usurpados ¿cuántos tienen Reino Unido en la Norte tiene 250.000 km2 así que 10 veces el territorio que ellos tienen en el Norte es que están usurpándose a la Argentina imaginémonos las riquezas que hay imaginémonos la importancia geopolítica que tiene fundamentalmente su presión a la Antártida o en el control de la región político del Pacífico que es un lugar de presión políticamente muy importante más para las bases militares británicas así que yo creo que en Bapa queremos ser hechichos con Camili con el Congreso de la Nación y estamos distribuyendo el otro acuerdo con el Ministerio de Educación en todas las escuelas y las oficinas públicas juega un papel importantísimo porque los argentinos somos los únicos en el mundo porque cuando vemos un mapa que se está más bien lo primero que preguntamos es dónde está la isla porque lo vimos y tenemos una memoria visual un sentimiento de pertenencia que fue la escuela a la que lo transmitió así que allí tenemos que apostar para seguir generando ese sentimiento sobre la niña que tenemos argentina y argentinos por esas hermosas siglas Daniel una muy cortita estamos en el estribo ya nos quedan un par de minutitos así que apena tu capacidad de síntesis pero en el contexto del presente me interesaría saber desde el punto de vista estratégico si la instrumentación del Brexit a que los isleños se opusieron puede generar alguna influencia en limitar los apoyos europeos que tiene Inglaterra sobre su presencia en Malvinas si para ser muy breve la respuesta sería si es un proceso que hay que seguir con atención pero hemos tenido dos cuestiones concretas en primer lugar el acuerdo libre con la Argentina Europea y Reino Unido textualmente dice que no incluyen Malvinas los resultados por lo tanto hoy si hay importación por ejemplo de pesca de las islas hacia Europa tiene que pagar impuestos que hasta ayer no pagaba eso realmente tiene una trascendencia enorme y el segundo todavía no lo podemos ver nosotros pero la última votación que hubo en las Naciones Unidas respecto de una situación colonial que tiene que tiene algunas características generales de Argentina que fue el archipiélago de Chagos respecto del estado de Mauricio las Naciones Unidas votaron 114 a 6 que Reino Unido tenía 6 meses para devolverle el archipiélago de los indones disculpados desde siempre a Mauricio y como salió esa votación 114 votos a 6 solamente un país europeo es decir Hungría votó con Reino Unido eso podría mostrar insiste a que ver el proceso podría mostrar claramente una disminución de la fortaleza del apoyo europeo a Reino Unido también en una perspectiva es interesante de analizar bueno Daniel te agradecemos mucho el contacto creo que por lo menos recorrimos nos han quedado temas pendientes pero recorrimos lo que nos pareció esencial de aprovechar de charlar con la generosidad que tuviste y compartir con nosotros estos minutos así que te mandamos un fuerte abrazo desde nuestro programa un abrazo a todas y todos los que nos escuten y a ustedes que lo hacen a una vez nos vemos y por supuesto que cuando se trata de fundir nuestra soberanía y particularmente de que este hombre nos contenga con nosotros para siempre bueno espero contar y bueno comparto con vos y con nuestros oyentes que uno de mis sueños que cuando superemos alguna vez este tema de la pandemia tengo pendiente es este el sueño de poder visitar algún día nuestra tierra nuestras islas nuestras islas mal vidas creo que también eso sería parte de una política importante del gobierno estimular a que a que conozcamos algo 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 que nos pertenece a mí me emocionaría mucho la posibilidad de poder acceder así que te reitero el abrazo y el agradecimiento por haber compartido con nosotros esta charla un abrazo muy grande muy buenos días escuchamos a Daniel filmos el secretario de madridas antártida atlántico sur de la cancillería compartiendo con nosotros esta recuerdo esta conmemoración que hicimos hacer sobre ese pedacito tan tan querido de nuestra tierra que como nos contó y a través de la pregunta que no es un pedacito tan pequeño que es muchísimo más grande que hay muchísimos intereses y que tenemos que defenderlo como fueron capaces de defenderlo a aquellos 649 hombres argentinos que murieron peleando por su guerra